esta semana os quiero proponer el reto de utilizar las auto instrucciones que veíamos en otro de los vídeos para hacerlas nuestro reto semanal y cómo lo podemos hacer pues lo podemos hacer si eres un deportista profesional o que te gusta entrenar todos los días puedes utilizar esas auto instrucciones para darte algún mensaje y así integrarlo por ejemplo si eres un corredor pues te podrías decir venga siempre voy a apoyar con la planta del pie con la planta del pie con la planta del pie entera no con el talón eso ya lo veremos o si practicas yoga todos los días pues centrarte en la respiración venga inspira tranquilamente o bien si es un jugador de badminton que entrenas todos los días te puedes decir golpea delante golpea delante y si no es deportista y quieres utilizar este reto cómo puedo usar las auto instrucciones pues con los hábitos saludables que yo me haya propuesto si rememoramos a los dos retos anteriores te podrías decir dejar ese café me va a venir bien para dormir por la noche entonces me doy esa auto instrucción que es un recordatorio dejar ese café y digo el beneficio me va a venir bien para dormir por la noche o hacer esos tres minutos de estiramiento me va a ayudar a que no me duele la espalda entonces me voy dando esa auto instrucción hacer esos tres minutos de estiramiento me va a ayudar a que no me duele la espalda y si lo digo en voz alta eso va a ayudar a que resuene tanto por dentro como lo diga también por fuera y haga más efecto en mi cerebro pues este es el reto esta semana utilizar una auto instrucción es decir indicarte tú de alguna manera con instrucciones lo que quieras y aplícalo espero que te haya gustado este vídeo si es así ya sabes pulgares arriba disfruta la naturaleza suscríbete a mi canal y nos vemos en los siguientes vídeos augur augur yogur